A ver pues, vámonos en el atos, wey PINCHE SONIC No vale su madre, wey No, 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 no No, 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 no No, SONIC PINCHE NEGRO PASO 31, wey Pues que quieres, a mi no me inflaron el nivel tan marrano como ustedes Pero nosotros no lo inflamos con pinches DNS, wey ¿Y cómo lo inflaron? Pasan los trucos marranos Con un glitch del juego, wey Ay, ¿se te hace mal limpio, wey? Pues sí, wey Estuvimos, wey, mínimo, estuvimos Yo estuve, yo estuve casi dos horas, wey Ahí, wey, esperando a que subiera el nivel, wey Nene, tu jefa, wey ¿Sí o no, pinche SONIC? ¿Qué, wey? Lo del nivel, wey Estuvimos pinches dos horas, wey, ahí Sí, wey Ya empiezan, ya están, ya están Estoy comprando ropa, wey Estoy comprando ropa Dale, pinche Justin Carlos, wey ¿Compraste ropa, wey? No, me compré todo lo que necesitaba No, no compré todo lo que necesitaba, mi puta madre Me mataron micro-metralladora, hasta ametralladora Ah, no mames, wey No, neta, es que no traía balas Me las chumpé ahorita matándolas a ustedes Verga, wey Yo cuando se me caben todas las balas No sé qué voy a hacer, wey Ah, ahí está mi carrito Precioso Ven a mí Ah, ese no es mío, wey Se veía muy bonito desde lejos Ah, ese acaba de moto, wey ¿De quién es este, wey? Mío, wey Ah, llevan, pues No, chingada madre, wey No te creas, wey, súbete tú Ah, hijos de la chingada, wey Qué poca madre, wey Pobre del Sonic, wey No, ma, hijos de la chingada ¿Por qué, wey? No, májate, cabrón Espérate, wey, pero no me dejes, wey Espérame Ahí se ven, negros Ya alcánzalos, vámonos, papá Si la perra está Mira, ahí está mi carro Pero que sabe la verga Está muy llanto Que alguien hable Me ponen nerviosos No, ma, eso es todo negro No, poli Poli, crayoli Es que se dejé de escuchar algo Y dije, ya petó algún negro No, 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 no No, 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 no No, no, no No sé ni dónde está el tráiler, wey A ver, aguanta Espérate, no, man, espérate Tú sigue avanzando Ah, las madres, wey Oye, se parecen a las motos De Misión Imposible 2, Sonic Sale una pinche azul así, wey Y una roja como la tía ¿Qué te parece así, wey? Si yo me pongo así ¿Qué, wey, wey, wey? Yo me pongo a tu lado, wey Y me brinco de moto a moto, wey Espérate, Sonic Ay, wey Es que está de niño rata, wey Yo qué, wey Oye, Sonic Me atropellaste, wey Y no Ni siquiera te tuviste A ver si estaba bien, wey Ay, ay Oye, Krauser ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Una polla, tal vez? Sí, wey Pongo de ropa, wey Pongo de ropa, wey ¿Un Xbox One? Wey, ojalá que me atropellaran, wey Para poder tener feria Para tener un Xbox One Y me va a recordar Mi idea, wey No, neta A mi compa una vez me atropellaron En Guadalajara andando en bici, wey Y le di un chingo de feria, wey ¿De qué? Oye, wey, ¿estás bien? Y lo Pues dijo Pues ahorita sí Y luego Si te doy feria no dicen ni madres Y nos vamos Y luego ¿Pos va? Sí, wey Dijo No, no hay pedo, wey Compró pisto, wey Se compró un Xbox 360, wey Ropa Todo lo que necesitaba Lol Llegó y luego ¿Qué te pasó, wey? Estás lleno de tierra Y luego Pues me atropellaron, wey Pero ya sé que para la peda Y ese día Pisteamos como si no hubiera mañana, wey Oigan, negros No me pinches esperan, wey Ya me perdí, wey No, wey Nosotros también estamos algo lejos Porque rodeamos Rodeamos más, wey No, ¿sabes qué? Creo ser sí tan lejos, wey Estoy la... Es y gay, wey Es y gay Es y gay No, wey Es que no puedo subir, wey Si no me ha chichis Ay, wey Aquí hay un chingo de banda, wey Mató otra morra, wey Ni pedo Te vale explitos, wey Pí matar morras, wey Ándale, Krauser Y aquí está la banda, wey Ya está llegando, ya está llegando Copiado A ver, 3, 4, wey 2, 9, 8 Él iba a disparar al trailer, wey Qué osco referencias, easter eggs Si, wey, me tocó Verga, wey Ahí morras disparando, wey No mames Espérame, wey Déjame ver cómo les parto el cheesecake ¿Cómo brincaron la reja, wey? No, no, no Pásala, wey Atravésala Ay, wey Ni que pueda faltar No, no O sea, tú solo pásate Así por encima, wey Y la... Lo bueno es que me queda una vida, wey Últimamente siempre me muero Cuando ya se la chicharon Me queda una vida, no mames Pero diga, nos queda una vida a todos, wey Hay un avión, wey Tengo miedo Wey, casi no veo, wey No, wey La iluminación, wey Ahorita del atardecer Está de la verga, wey Ese avión me asusta, wey Bueno, ya se fue a la perca, wey Die, bitches Die No, wey ¿Qué? ¿Estos vatos son los Lost también? ¿O qué pedo, wey? Mi puta idea, creo que sí, wey No, pues es que Pobres Lost, wey Recogió el trailer, wey Hinchas, acabo de cachear a alguien, wey Me siento Sonic, recógeme, recógeme, Sonic Bueno, aquí en moto nos vamos Oye, vamos Vamos a irnos a la moto Atropelló a alguien que culero, wey Aún nos en moto, wey Ah, están chidas, wey Toda Chopper y todo el pedo, wey Viene un chingo, Krauser Corre, wey Antes de que nos... Wey, listo que me... Wey, no mames Sí, 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 sí Aguanta la pinche Sonic Espérate, wey Bájate de las trocas, wey Verga, esos marihuanos, wey Espérate, wey Yo ya escapé No sé por dónde Ahí vienen otros, wey Ahí vienen otros Paro, negros Ya está, wey Pues nos acabamos de chingar a todos, wey No mames Pero murieron bien ricos Espérame, espérate, Krauser No, tú, Icarus Va, pues Espérate, wey Espérate, wey Espérate, me viene otro Voy a interceptar a Sonic aquí, wey Lo voy a petar ¡Vale de verga, putos! A esto, wey, vámonos, wey Así déjalo Ya no se van a levantar, wey Ya quedaron mis palios Sonic, tienes un chingo, wey Ya quedaron mis palios Dale, negro Verga, wey Estoy pinches volando, wey Con estos motos Vengo pinches drifteando, wey Pues sentí como en reto Tokio, neta, wey Nomás que eres el vato Antes de aprender a diffear, wey Ay, chiculera, wey Apenas el chino te avance, ¿eh? Ahorita te pinches ensartamos, Sonic ¡No! Vengo drifteando en un trailer, mamón Dale, pinche negro No, wey Ya me van a matar a mí, wey Ah, no mames Espera, hay que bajar a petarlo No, ah, fuck, wey Cámara, necesito paro Tienes pinches vidas O sea, cada uno de referencias De este easter egg Lo que pasa es que Me pinches lancé a donde estaba el Sonic, wey Y todos se dieron la vuelta Y me petaron a mí, wey Pero pues traes pinche moto, wey No mames No mames Estos negros nos van a parchar ¿Cómo cambió el arma dentro de un carro, wey? Con X, con X, con X A ver Válgame, Dios, wey ¿Oíste al wey que estaba gritando? Sí, wey A ver, negros No mames, no mames, no mames No mames, no mames No pares, no pares, no pares Verga Debajo del mar Vale, a la verga Vámonos Wey Wey Necesito estar en referencia, wey Aguántala, 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 aguántala Ahí voy Me voy a checar su dinero, wey Tengo una arma lanzada Dale, 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 dale Ay, hijos de puta, wey Ya, wey, me ha ido un verga ¿Ese es Krauser? No, wey, son... Dale, wey A la verga Písalo Eso A la verga Está bien colgado el camino, eh Venimos atropellando a todos, wey Limpiamos la zona, wey La neta, wey Tu carro ya está hecho caca, wey A ver, pinche señora En su madre, wey, bájese Un pinche Krauser ahí va saltando viejitas, wey Pero ¿a poco no, pinche? Se ve bien un chingón, wey, el carro, así, wey Oigan Ya están cerca, wey No mames, dice el Sonic que falta un putero, wey No, pero tú vienes todavía más lejos, Krauser No mames, wey No me pichis cubrieron, wey No, pues aquí solo hay camionetas de señoras, wey El mataviejitas le van a decir al Krauser ahora, wey Quítense, 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 quítense Que traigo trailer Vamos a cortar camino, chingue su madre El Sonic está como los de aquí de México, wey A ver en esa la verga Traigo trailer, wey Traigo puro, wey Mira, 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 chica, chica Arrebasando, mira Así se lanzan, wey Pues es que sí, wey Chequenlo, arrebasando cuando ya viene el otro vato, wey Hay unos que se aman aquí en Chihuahua En las vueltas del perico, wey Para crecer Estados Unidos, wey Están bien cerradas Y los traileres van de que A la verga, traigo apuro Mira, 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 así arrebaso, mira Pinche Sonic, no mames A ver No mames, no, no, no Ahí trae como 20 llantas, wey Wey, yo me estoy Pinche, no sé qué haciendo La basura, wey Oye, wey, todos tranquilos, wey La cara así como que todos serios Como si nada pasara, wey Mínimo que los monos Oh, por Dios ¿Atan en el mismo coche, culeros? Sí, wey Nos vamos agarrando de la mano, wey El pinche Carlos me va cambiando la palanca A las velocidades, wey De la letra, wey Como siempre vengo de bonito en los gameplays Es que no sabe No, está bien lejos, que wey Ya vamos a llegar, ¿no? Creo, wey No, wey, ya estaba Me espanta, wey Ya estaba haciendo todo bien Vuelte, pinche coche Está culerísimo, wey Por favor, espérense, wey Ya que ya está Pinche coche, wey No se metan al puto punto, wey Pues vamos a pinche matar a Sonic, wey No mames Métete, wey, espérate Deja que avance Sonic Y métete entre las llantas, wey A ver si puedes pasar, wey A ver, no, wey, no mames A la verga, wey Sí, la arma, wey Oigan, cheque su mapa, wey Alguien Ándale, Sonic Ganaste esa mercancía, wey Trabajamos para los caballeros templarios, wey Ándale, wey Me falta mucha hora Ándale, Sonic ¿Listos tienen referencias? Ándale, pinche Sonic Ya, rega, wey Todavía me falta un putero, wey No veo pa' cuándo, wey Pero querías moto Estoy en moto, wey No estoy en moto, wey Ah, ya,ip Hey, se hizo Se afó el camión, wey güey, se zafó, wey Qué pedo Dale, dale, dele, señor, señor De reversa, señor Dale, dale Sílísima en aguas, wey No, Sonic te es cabrón, güey. A ver tú, bájate de ese pinche carro, negro. Ahí viene, ¿qué pedo, güey? Sí, brincho. La camioneta, güey, está hecho. No mames. Parece un atos, güey. Es que, güey, ahí van a ver el video, güey. La santa putista, güey. No, güey, pues. Vámonos en el atos, güey. Güey, vas a... Pinche Sonic. No vale su madre, güey. No, 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 no. No, güey, no, güey. No te quedes, güey, güey, no. No, güey, no, 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 no. No, güey, no, 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 no. A ver, ¿sabes qué opinó, culero? A ver. A chingar a su madre, güey. No, 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 espérate, pinche ráser, güey. No, güey, no, 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 no. No, güey, no, 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 no. Deja que lo entreguen y no ya lo truenas, güey. Sí, güey, no, 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 no. Andale, Sonic. Voy a dar la vuelta, güey. Sonic va a sepetar en 10 segundos. Tienes 10 segundos. 10. No, güey. 8. 7. No. 6. No, no, no. 4. No, no. 3. Mata, Krauser. Mata, Krauser. Mata, Krauser. Mata, Krauser. ¿Por qué no explotan? Porque estás negro, güey. No se explota, güey. Yeah, DJ. No, por Dios. Mister de referencias. Güey, ¿qué? No es con el mismo gatello se explota, güey. No, güey, con el deep pan a la izquierda, güey. 20 mil battles, güey. A mí me dieron 12 por la culpa de Sonic. No, por negro, güey. Gracias, Sonic. ¿Qué por masaje? Icaro, ¿estás de acuerdo que cuando empecé a lanzar esas mierdas, güey, todavía no había llegado Sonic? Sí, güey, ya sé, güey. Tenía toda la intención de explotarlo, güey. Pinche negro, güey. No dislike. Like, like, like a vos. Like a vos. No, pinche billete. No acabas de trabajar de trailero, güey. No alarmas. Ya vámonos, ahora sí de aquí, güey. Vámonos a la verga. Verga, güey. ¡Suscríbete al canal!